Donald Trump confía en que no será destituido. El presidente estadounidense se mostró seguro el martes de que no será aplicada la vigésimoquinta enmienda de la Constitución para removerlo del cargo por su propio gabinete, como ha pedido la oposición demócrata tras el asalto al Capitolio. El vicepresidente Mike Pence aseguró en una carta que no invocará la enmienda. Me gustaría decir que la libertad de expresión está bajo ataque como nunca antes. La vigésimoquinta enmienda es de cero riesgo para mí, pero volverá para amenazar a Joe Biden y la administración Biden. Como dice la expresión, cuidado con lo que deseas. Trump podría convertirse esta semana en el primer presidente estadounidense en ser sometido dos veces a un juicio político. La Cámara de Representantes considerará el miércoles la acusación de incitación a la violencia contra el gobierno, cuya votación se espera el mismo día. El presidente, que califica de ridículo ese eventual proceso en su contra, se niega a admitir responsabilidad alguna en el ataque al Capitolio en el que murieron cinco personas, a pesar de que él mismo arengó a sus seguidores a marchar hasta la sede del Congreso. Ahora es momento de sanar para nuestra nación. Es momento de paz y calma. Respeto al cumplimiento de la ley y a las grandes personas del cumplimiento de la ley, muchas de ellas aquí, es la base de la agenda de Make America Great Again. En sus últimos días de mandato, Trump visitó en Texas el muro fronterizo con México para celebrar la construcción de una barrera de 725 kilómetros. Sin embargo, solo unos 20 kilómetros fueron edificados en zonas en las que antes no existía ninguna barrera física. El resto corresponde a mejoras o refuerzos de barreras existentes. Y además, México nunca pagó por el muro, como prometió Trump desde su campaña.